Bueno amigos, regresamos con el Ministro de Justicia, un tema muy importante, el día de hoy se reinstaló ya la comisión que tiene 30 días de plazo para elaborar la legislación que ordena el fallo del Tribunal Constitucional. Esa y otra más, por cierto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Ministro. No, gracias a ti por la invitación. Primero una cuestión de conformación de la comisión. El congresista Pedro Morales ha señalado hoy día que los congresistas de la República no deberían participar en esta comisión porque les resta independencia, les resta luego la capacidad de fiscalización del proyecto que se remita ya como ley, digamos, al Congreso de la República. Opiniones van, opiniones vienen. Bueno, la ley dice que tienen que participar. ¿Ya nombraron a los congresistas que tienen que participar? Entiendo que mañana en una sesión de la Comisión de Justicia, 12 y media, para ser más preciso, se va a designar a los dos representantes de la Comisión de Justicia. ¿Uno va a ser de Perú posible y otro del fin? Bueno, hablemos pues de... Usted es congresista también. ¿Usted también es congresista? No, yo no. ¿No le ha dicho nada? Nos estamos esperando, en verdad, porque ya toda la comisión se ha instalado. Pero se está siguiendo lo que dice la norma autoritativa, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo conforma, crea una comisión y a esa comisión se integran dos representantes de la Comisión de Justicia. Ya la comisión ha sido creada hoy y creo que mañana se integrarán los dos representantes de la Comisión de Justicia. Lo que pide... Haciendo ver que sí ha llegado ya hoy el trabajo que ha realizado la Comisión de Justicia. Ese es el tema. Y que se ha incorporado a todo el bagaje que ha sido ya distribuido a todos los que tienen la comisión. Hay algunos trabajos y algunos aportes hechos. Uno es el trabajo de la Comisión de Justicia. Otro es el proyecto de ley también presentado por el partido APRISTA, en realidad por la célula parlamentaria APRISTA. Que se sigue exclusivamente al pedido establecido en el artículo, digamos, en la primera parte del fallo del tribunal. Lo que dice la primera parte, perdón, digamos, donde hay la exhortación al Congreso. Lo que pide el fallo son tres cosas en realidad. Es decir, un procedimiento para el trámite de las nulidades, establecer penas máximas, porque como no lo sabe tal vez el público, el decreto legislativo de terrorismo que queda vigente y que es constitucional establece penas mínimas. Dice, la pena será no menor de, pero no dice no mayor de. Entonces esto no es una buena técnica, ciertamente. Y revisar el tema de cadena perpetua. Esos son los tres temas. Y esto es lo que dice el proyecto de la APRA. ¿Con esto bastaría para cumplir con el tribunal? Pero nosotros hemos sido autorizados para legislar sobre siete temas. Así es, por cierto. Y que los tenemos plenamente identificados. Los tres temas que has mencionado, el tema de cadena perpetua, el tema del límite a la pena máxima, y el tema de cómo se van a tramitar las peticiones sobre nulidades para nuevos procesos. Pero quedan todavía cuatro temas más. Uno de ellos es cómo van a ser los nuevos procesos. Es decir, si se hacen modificaciones al código de procedimientos penales o al que corresponda. O sea, a la materia procesal penal. El siguiente tema es algo que no nos lo ha difundido la prensa. Que es justamente la defensa judicial del Estado en materia de terrorismo. Que estamos viendo que hacia el otro lado hay todo un equipo de defensa. Y creemos que es pertinente robustecer la defensa judicial del Estado. Es algo que no lo han relevado mucho y que hayan dos temas que es bien importante. Uno de ellos es referido a si va a ser necesario introducir modificaciones en materia de terrorismo. Que obviamente van a elegir para adelante. Para futuro, así es. Y el último es si es necesario el ordenamiento de toda la legislación. Va a ser un solo acuerdo. Claro. Y en eso vale aquello que conversamos hace bastantes meses atrás. En donde hicimos ver cuál era el peligro de que se hubiera optado por un camino distinto que el que hemos tenido. Es decir, si hubiéramos ido a tirar al tacho toda la legislación antiterrorista. Y generar una nueva legislación se hubiera producido un vacío de tipo que hubiera sido una catástrofe. Ahora, creo que la sentencia del Tribunal Constitucional no le da solución de continuidad. Y entonces tenemos un solo cuerpo, un solo tipo que es el que se aplicaría. Entonces podríamos pensar de que ya está el tema del tipo de terrorismo. Es decir, lo que ha quedado y interpretado y aplicado por los operadores conforme a la sentencia. Entonces son los siete temas. De los cuales se ha dividido una primera etapa que debe culminar en la presente semana. Que es justamente los tres puntos. Los tres que mencionaste. Los tres que mencionaste. Es un tema de plazos en realidad. Y un procedimiento muy sencillo. Ahora, la estrategia de Sendero ha resultado muy clara en estos días, señor Ministro. Nosotros hemos tenido el abogado de Abimael Guzmán sentado donde usted está. Y es claro que van a usar la democracia en su beneficio. Utilizando todas las vías legales pertinentes para lograr el objetivo final. Que es la liberación de estos presos. Y en esa estrategia no solamente van a utilizar esta vía leal, sino que han dicho que van a denunciar nuevamente al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte, si es que logran pasar hasta la Corte, por justamente no haber cumplido con todo su petitorio. Bueno, ahí estaremos. Porque casualmente para eso estamos, ¿no? Nosotros... ¿Qué riesgos hay? Usted es abogado y siempre tiene que medir los riesgos de su cliente. Su cliente es el Estado. No, pero yo creo que al fin y al cabo el Perú está dando signos de ir en un proceso de respeto total a los derechos humanos. Y está cambiando la imagen también. De los propios comisionados, recordarás que te conversé que ya en el mes de octubre, el día 14 para el 15, tuvimos una reunión con todos los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donde hablamos abiertamente sobre lo que significa hoy día un gobierno democrático, un gobierno que tiene toda la voluntad de cumplir las recomendaciones en la medida también de la sobrevivencia de la democracia. Y eso significa cierta, no cierta, sino una total sintonía con lo que el pueblo quiere. Se ha acusado a la Comisión de no comprender la situación de Perú. Eso está cambiando. Tenemos también dentro de esa comisión a un representante peruano, la doctora Susana Villarán, por un lado. Y por otro lado también a nivel de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. El día 1 de enero de este año, antes de la sentencia, tuvimos una reunión en Brasil y fue por la razón por la que yo viajé con el doctor Cansado de la Trinidad. ¿No? Presidente de la Comisión Interamericana. Se le explicó el alcance de esto. Y lo que mencioné en tu programa. Es decir, no el contenido de la sentencia, sino la herramienta que se estaba utilizando justamente para adecuar o ordenar o ponernos dentro de los parámetros. Ahora, señor ministro, estas consultas son extra procesos, ¿no? No comprometen un fallo posterior de la corte, ¿no? Sí, obviamente. Pero, ¿qué va haciendo? Hoy día hay una relación con estos dos organismos bastante diferente y que hemos estado empeñados en construirla y que la seguiremos cultivando. Hay otros hechos preocupantes. Cosa que no había antes. Claro, ciertamente. A pesar de que se intentó en algún momento organizar una defensa mejor, durante muchos años el Perú ni siquiera se defendió. Pero, ahora, él, el senderismo, como le decía, tiene una estrategia clara, va a denunciar y luego está buscando también que se efectúe la identificación y juzgamiento de todos aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas que participaron en actos de violaciones de derechos humanos en los últimos 20 años. Para luego, así ha dicho el abogado de Manuel Guzmán, pedir una amnistía general. Equiparar a unos procesados con otros y como, bueno, acabó una guerra... Y leen su estrategia. Por eso ellos deben saber que este es un país que respeta derechos humanos, entre ellos el derecho a defenderse. Y que ojalá que en sus tesis de ellos estuviera también este principio de defender la vida, los derechos humanos. No, no está absolutamente... Entonces no tenemos ningún temor, te digo, y pueden estar seguros que nosotros estamos preparados para una contienda de carácter legal. Y por eso es ese punto, justamente, que no ha sido resaltado, Rosa María. Es el de la Secretaría de la Judicial del Estado. Eso lo hemos incluido en la delegación de facultades. Ya van a haber procuradores especializados. Se va a especializar, se está creando todo un comando, vamos a llamarlo por decirlo en una palabra, que lo pueda entender. Los senderistas, sobre todo. Bueno, entre otras cosas. Pero que lo pueda entender la ciudadanía, que está bien protegida con respecto a este tema jurídico. Ahora, hay otro tema que preocupa. El doctor César Martín, integrante de la Comisión, ha dicho hoy en declaraciones que se recogen, me parece que en el comercio, que sí se puede plantear la lúdidad de los procesos realizados por jueces sin rostro. Este es un asunto sobre el cual el tribunal no se pronuncia por sustracción de la materia. Yo tuve aquí al doctor Javier Álvaro Mandini y le traté de precisar mucho sobre este punto, porque es un hecho que preocupa. Efectivamente, en esta materia ha sido derogada. Es decir, en el Perú ya no hay procesos con jueces sin rostro. Se derogó durante la época de Fujimori. Pero eso no quiere decir que los procedimientos llevados a cabo por jueces sin rostro sean constitucionales o estén acorde con normas internacionales de derechos humanos. Ese es un asunto sobre el cual esta Comisión tiene que tomar una decisión. ¿Qué están pensando sobre la materia? Bueno, no hemos entrado en materia. Pero quiero decirte que en principio nosotros defendemos la legislación. Pero sí tenemos la vocación de hacer las reformas o hacer los procedimientos que pueda dejarnos por completo zanjado este problema. Es decir, cometieron sus delitos, tengan su condena, váyanse a cumplirla. Y estamos actuando de la manera más justa, pero sí con energía y con una vocación muy clara de que las penas tengan un carácter también ejemplarizador para que estas rutas que se escogieron en nuestro país y también se escogieron en otros lugares del mundo no puedan ser repetidas. Entonces, señor Ministro, si se va por el camino de declarar la nubilidad de los procesos realizados por jueces sin rostro, ahí sí hay que juzgarlos a toditititos de nuevo. Porque o eran juzgados por tribunales militares o eran juzgados por jueces sin rostro, o una u otra. Salvo los procesos de los años 80. Pero estamos hablando de los procesos fuertes, digamos, de gruesos que hacían los años 90. Entonces, eso implicaría 2.000, 2.500 expedientes, todos revisados de nuevo. Pero, con además actuación de pruebas, porque como me dijo una fiscal hace unos días, no se trata simplemente de recoger un expediente del Tribunal Militario y volvieron a presentar y se acabó el asunto. Hay que actuar pruebas, hay que hacer todo una investigación, caso por caso. La señora fiscal de la Nación ha pedido 100 millones de soles para implementar 4 fiscalías. ¿Cuánto va a costar todo esto? No, es que ahí debe haber habido algún error en la cifra, porque si la fiscalía cuesta 100, el Poder Judicial estaría costando 500. Y el Poder Judicial ya lo ha hecho. Y la Defensa Judicial... Debe haber habido en la información alguna referencia a que probablemente el conjunto de las carencias que tenga el Ministerio Público pueden alcanzar a ese monto. Ahora, la Defensa Judicial del Estado también va a tener otro costo, ¿no? Va a tener, todo cuesta. Así es, todo cuesta, hacer las cosas mal siempre cuesta todo. Obviamente, pero este es un tema en donde aquí no se trata de escatimar algo, o sea, y vamos a cumplir. Nosotros no le tenemos miedo a este reto. La Comisión va a cumplir con los puntos específicos y ahí se va a plantar. Es decir, esta, la legislación antiterrorista, conforme yo te lo expresé en su momento, con el desbroce que ha hecho la sentencia del Tribunal Constitucional, esa es nuestra respuesta al mundo y esa es nuestra respuesta a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al cumplimiento de las sentencias que han establecido nuevos procedimientos, como han sido, bueno, los casos que hoy día se tienen. Y eso es todo. Hay un problema también logístico, el tema de la locación. ¿Dónde se van a juzgar a estos terroristas, incluido a Immanuel Guzmán? ¿Y dónde se va a juzgar también a Vladimiro Montesinos, dado que todos ocupan el mismo espacio físico? Se está ya trabajando en ese esquema, denunciado varias cosas. Claro. Recordemos que el Perú hizo una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa consulta yo fui una de las personas tercas, en que esto no tenía que ver exclusivamente con un procesado ni con un tipo de delito. O sea, ni con la persona que has mencionado, ni tampoco con corrupción. Sino que era, en general, para todos aquellos casos en que el Poder Judicial requiera de un lugar de amplia seguridad para los procesados, para los magistrados, para los periodistas, para el público. Y en eso hemos entrado. Y la consulta nos autorizó que efectivamente se puede hacer dentro de un recinto militar, se puede construir o se puede, bueno, construir para tal efecto, entregar en como dato al Poder Judicial quien asume íntegramente el control. La construcción del proceso, digamos. Entonces, hemos ido a una solución también definitiva del tema. Te quiero decir que ya entre Poder Judicial y la Marina, en cuanto a la construcción, existe pleno acuerdo. Probablemente mañana se esté entregando a la Marina el importe que se requiere y se estarían iniciando las obras en ese momento. Eso demoraría 60 días en construirla y tendremos ya una sede judicial, o sea, un local para que el Poder Judicial lo utilice, los procesos que quiera conveniente, porque el Poder Judicial es autónomo en señalar el lugar de juzgamiento. Y esto pasa por los delitos de corrupción y los delitos de terrorismo. Claro, todos los que representen alta peligrosidad para, digamos, la seguridad ciudadana. Así es. Muy bien. Usted va a apoyar el Partido de Facultades, me imagino, de seguridad ciudadana también. Bueno, yo lo defendí en el Pleno, pero lo que pasaba era algo que a veces no lo comprenden. El artículo 104 de la Constitución habla que además de plazo hay que señalar la materia específica. Así es. Entonces, los proyectos tenían una diversidad de materias que no le daba esa especificidad que requiere la ley. Entonces, lo que se va a retomar es el pedido ya en forma... o sea, ¿cuál es la materia? Claro, ley por ley. Así es. Muy bien, señor Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias a ti. Y esperamos que todos... Quiero decirte, mañana la Comisión está trabajando a pie forzado. Mañana tenemos al Presidente del Tribunal de Justicia Militar, al Presidente del Tribunal Constitucional, a un representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al Presidente de la Sala Penal Antiterrorista, a un representante de la Comisión de la Verdad, a un representante de la Defensoría del Pueblo y al Fiscal Antiterrorista del Niño. Y luego ya después no van a escuchar más gente, porque hay que sentarse a redactar el proyecto nomás. Sí, calculamos que... ¿No escuchen a tanta gente? Para fin de semana... Redacte. No siempre es bueno escuchar. No, por cierto. Ahí me dicen, pues, yo te come el tigre de todas maneras, porque no lo escuchas o porque los escuchas a todos. Pero en la medida que el tiempo y la prudencia aconseja, y sin afectar, porque tú sabes que hay un axioma que dice que lo perfecto es tener miedo de lo oportuno. 30 días útiles, nada más que eso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Ministro, por estar en el plazo con nosotros. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana en Tribuna Libre. Gracias. 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 Gracias.